Hola amigos y amigas como están soy Mari hoy les tengo un rico guisado muy sabroso que es verdolagas con chimicuiles este guisado lo vamos a hacer ahorita se van a dar cuenta y va a estar riquísimo y lo pueden pedir en arca de noé y llegar a las puertas de su hogar me encantaría que lo hagan ya están nuestras verdolagas lavadas desinfectadas ahora las vamos a poner a hervir para que puedan quedar muy sabrosa sus chilitos ya lavados como quieran ellos un dientito de ajo y una ruedita de cebolla lleva su cilantro y lo dejamos en fuego bajito un dientito de ajo